Bueno, empezamos, empezamos. ¿Vamos a jugar una batalla? ¿Vamos a jugar una batalla? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡No me copio! ¡Vos dijiste que lo derrotaste! ¿Pero sí? ¡Pero lo gané por el otro! ¿Qué? ¿Pero es una derrota? ¡No! 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 ¡Chinadín! ¡No! ¡No me tienes recordado muy divertido! No, no me tienes recordado. ¿Qué haces? ¡No te van a pintar aquí! ¡No me lo vié! ¡No! ¡No le llen! ¡No te van a pintar! ¡No me lo vié! ¡No me lo vié! ¡No me lo vié! ¡Gracias! 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 Ahora vamos a ver cómo conseguí un huevo del dragón de oro lo único que tienen que hacer es si tienen un huevo del dragón de oro lo único que necesitan es un dragón bombero tienen que ponerlo primero a este y después ponemos un dragón eléctrico un dragón eléctrico nivel 7 y nos va a dar un dragón de oro ¿Y si seguro que quieres vender el huevo del dragón de oro por esa cantidad? yo no porque y no lo puede utilizar y si creen que lo compré no tengo ningún cosa y miren lo mismo tiene un 117 por eso y 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